Feliz domingo para todos. El evangelio de hoy tiene dos partes. En la primera encontramos la reacción de Jesucristo cuando le cuentan una noticia trágica. Se trata de algo absolutamente escandaloso para nosotros, pero todavía mucho más para los judíos. Pilato, un hombre sanguinario, un hombre cruel primario, en un momento dado mezcló la sangre de 18 galileos con los sacrificios que ellos estaban ofreciendo. Esa mezcla de sangre humana y de sangre animal resulta particularmente escandalosa, repugnante para el judío. La reacción de Cristo es una invitación sumamente fuerte a la conversión. Si ustedes no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Esa es la primera parte del evangelio de hoy. Pero luego tenemos una segunda parte. Cristo da una parábola en la cual cuenta de una planta que no da fruto, una higuera. Pero al mismo tiempo, a pesar de la frustración, esa higuera recibe otra oportunidad. Vamos a echarle abono, vamos a esperar, vamos a ver si el año entrante da fruto. Entonces, fíjate cómo el evangelio en estas dos partes, por un lado nos está llamando a la urgencia de la conversión, pero por otro lado nos está invitando a la confianza en la conversión. Urgencia y confianza. Algo así como si el Señor nos dijera, queda poco tiempo, pero todavía estás a tiempo. Urgencia en la conversión porque el Señor nos llama. Confianza en que podremos convertirnos porque su amor es inmenso. Y esto es muy propio del tiempo de cuaresma, que nosotros a la vez reconozcamos que es importante convertirnos, que es importante cambiar de vida, pero que no caigamos en desesperación. ¿Qué pasa cuando uno desatiende al llamado urgente de la conversión? Pues que uno se vuelve mediocre y a largo plazo, uno se vuelve cínico. El cinismo es algo así como el descaro, incluso el orgullo de pecar. Por eso le tengo yo tanta desconfianza a las tales marchas del orgullo, porque finalmente es orgullo de pecar. Entonces, si desatendemos el llamado urgente del Señor, quiere decir que estamos cayendo en qué? En el cinismo. Pero si desatendemos la recomendación que nos hace Cristo, es decir, que hay tiempo para la conversión, entonces, ¿en qué estamos cayendo? En la desesperación. Por eso podemos decir que el evangelio de hoy quiere que evitemos esos dos extremos. Ni el cinismo del que dice, no me importa, ni la desesperación del que dice, ya no hay tiempo, ya no hay nada que hacer. Evitaremos esos dos extremos. Ni el cinismo, ni la desesperación. Escuchamos el llamado del Señor, pero no lo escuchamos con angustia, lo escuchamos con gratitud, lo escuchamos con esperanza, y así vamos avanzando en el camino de nuestra cuaresma, para que el amor de Dios dé su pleno fruto en cada uno de nosotros.